Música Está la rumba cubana que se raya despacito Veneando las caderas y moviendo los ojitos Está la rumba cubana que se raya despacito Veneando las caderas y moviendo los ojitos Muévete, 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 muévete por calidad Cada vez que baila en la rumba, cada vez que me gustas más Muévete, 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 muévete por calidad Cada vez que baila en la rumba, cada vez que me gustas más Música Trabaja negro, trabaja, trabaja negro, sin ojo Pa' que no te llamen vago, el baile es el chalestón Trabaja negro, trabaja, trabaja negro, sin ojo Pa' que no te llamen vago, el baile es el chalestón Muévete, 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 muévete por calidad Cada vez que baila en la rumba, cada vez que me gustas más Muévete, 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 muévete por calidad Cada vez que baila en la rumba, cada vez que me gustas más Música De aquí me fui para Cuba, vine Cuba, vine aquí Pa' bailar contigo niña, la rumba que ya aprendí De aquí me fui para Cuba, vine Cuba, vine aquí Pa' bailar contigo niña, la rumba que ya aprendí Muévete, 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 muévete por calidad Cada vez que baila en la rumba, cada vez que me gustas más Muévete, 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 muévete por calidad Cada vez que baila en la rumba, cada vez que me gustas más Cada vez que baila en la rumba, cada vez que me gustas más Música Aplausos 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 A los quince años yo tuve un novio que le quería más que a vivir, pero mi madre me difundía que lo tenía que despedir. No vaya niña, no vaya más al paseíno de Don Tomás, porque tropean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. La primera carta cayó en mi mano y la segunda en mi corazón, la tercera cayó en la arena donde el marino me enamoró. No vaya niña, no vaya más al paseíno de Don Tomás, porque tropean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. Una mañana muy tempranito, comí la ropa y me fui a fumar, saqué el pañuelo y le hice señas, comí la ropa y me fui con él. No vaya niña, no vaya más al paseíno de Don Tomás, porque tropean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. No vaya niña, no vaya más al paseíno de Don Tomás, porque tropean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. No vaya niña, no vaya niña, no vaya más al paseíno de Don Tomás, sin importancia. Santo Domingo, de la cascada, lleva la misa de madrugada. Santo Domingo, Domingo Santo, lleva la cielo bajo tu manto. Santo Domingo tiene un fila, donde las niñas van a jugar. Paloma blanca, pluma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, de la cascada, lleva la misa de madrugada. Santo Domingo, Domingo Santo, lleva la cielo bajo tu manto. Yo tengo un novio muy chiquitito, yo soy la vaipa y eres vaipito. Y eres vaipito, si no lo fuera, Santo Domingo no lo quisiera. Santo Domingo, de la cascada, lleva la misa de madrugada. Santo Domingo, Domingo Santo, lleva la misa de madrugada. Señores margadores, tenga cuidado, que Santo Domingo se ha terminado. Santo Domingo, de la cascada, lleva la misa de madrugada. Santo Domingo, Domingo Santo, lleva la misa de madrugada. ¡Aplausos! Un, dos, dos. 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 Un, dos. Un, dos, dos. Un, 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 dos.